Bueno, vamos a continuar nuestro programa, como les decíamos, a noviembre del año 2021, del año pasado, hay 1.119 causas vigentes en contra de distintos municipios por actividad fraudulenta. De estas, 489 corresponden a fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia, entre otros, es una acusación gravísima de que tienen contra las cuerdas a más de la mitad de las municipalidades del país. Vamos a revisar una nota hecha por nuestro compañero César Fuenzalida y al regreso vamos a estar conversando con alcaldes para que nos expliquen esta situación acá en el programa. Se gastaron 50 millones de pesos. ¿No duele que pasen cosas así en un lugar donde trabajaste cuatro años? Donde nos faltan recursos normalmente de que se hayan llevado adelante irregularidades de este tipo. Interpusimos una querella por los delitos de fraude al fisco, apropiación indebida y estafa. Con estas palabras, las alarmas se levantaron en torno a diversas gestiones municipales donde los gastos rayan en lo absurdo. Un caso icónico es el de Maipú, donde el gasto que se hizo en propaganda política a través de peluches fue de 50 millones de pesos. Dinero que podría haber sido utilizado en otros ítems más importantes para la comuna. Se ocuparon recursos que están destinados solamente a la educación pública, que son los fondos de fortalecimiento de la educación, que son fondos FAEP. Desde ahí se gastaron 50 millones de pesos, 55, para la compra de estos peluches. Y luego de eso, Contraloría objetó la misma compra y por tanto tuvieron que restituirse los 55 millones de pesos a los fondos FAEP desde plata del municipio. Esa es la gran polémica. Se ocuparon dineros que no estaban destinados para eso, sino para el fortalecimiento de la educación pública. Si se habla de sobresueldos o las polémicas horas extra, la ex gestión de la Municipalidad de Santiago Centro, a cargo de Felipe Alessandri, también aparece en el ojo de la Contraloría por sumas que sobrepasan los 147 millones de pesos. Que ha encontrado la dirección de control de exfuncionarias de confianza de la administración del exalcalde Alessandri, encabezadas por su exdirectora de educación, que habilitan el pago de más de 72 millones de pesos. Recursos que corresponden a los niños, niñas y jóvenes de nuestra comuna a la educación pública. Es la Contraloría quien también se hizo presente en este caso, con un veredicto muy claro. Toda vez que se pagaron horas extraordinarias a funcionarios que no las ejecutaron. Y entre las tres comunas con más recursos de todo el país, la situación no mejora mucho. Pues por ejemplo en Vitacura, una ex concejala acusó al exalcalde Raúl Torrealba de recibir sobres mensuales con sumas de dinero que borderían los 5 millones de pesos. Dineros que pasaban por la corporación Vitadeportes. Pedíamos que por favor nos rindieran los otros ingresos y eso nunca se nos dio. También duele que pasen cosas así en un lugar donde trabajaste 4 años en forma en que te ayudaron además mucho. Yo jamás habría podido llegar de verdad a conocer los detalles si no es por la ayuda que recibí de otros funcionarios. Similar situación con dineros no reglados estarían viviendo en la actual gestión de Lovar Nechea, pues el nuevo Edil también presentó un recurso de investigación contra la gestión anterior, por una suma en publicidad que rondaría los 1.100 millones de pesos. Presentamos una denuncia a la Fiscalía Regional Metropolitana para que investigue posibles hechos constitutivos de delito relacionados con la publicidad en el espacio público durante la administración anterior. Alejándose de las comunas más ricas del país, en lo espejo tampoco están lejos de esta situación, pues la Contraloría confirmó un desfalco en la otrora gestión municipal por sumas cercanas a los 100 millones de pesos en horas extra y trabajadores fantasmas. Nos llena de impotencia que en una comuna donde los recursos son importantísimos, donde nos faltan recursos normalmente, de que se hayan llevado adelante irregularidades de este tipo y, por cierto, considerando que tenemos apenas 160.000 pesos por habitante para poder invertir al año. Y como Chile no es solo la región metropolitana, y como sentencia al dicho popular, en todos lados se cuecen abas, hay comunas donde las fechas importantes son motivo suficiente para que las gestiones municipales puedan hacer gastos que rayan en lo poco lógico, tal como sucedió en Rancagua y las ya bulladas pulseras inteligentes, que le significaron a la gestión municipal previa a la actual desembolsar a sumas de dinero cercanas a los 440 millones de pesos. Las irregularidades detectadas por Contraloría afectan la confianza que los vecinos y vecinas tienen en las instituciones y autoridades. Por ello, como municipio, interpusimos una querella por los delitos de fraude al fisco, apropiación indebida y estafa. Y colaboraremos con la justicia para que se realice una investigación lo más transparente posible a este enorme gasto que se hizo con recursos destinados a mejorar la calidad de educación de los niños más vulnerables de Rancagua. Para entender prácticamente por qué se pueden hacer estos gastos y estar fuera del ojo público, son los concejales Vladimir Muñoz de la comuna de Maipú y José Seves de la comuna de La Florida quienes nos dan luces de esto. Hoy día los concejales y concejalas tenemos que no solamente responder a la fiscalización, sino que también a vecinos, a sus problemáticas, a estar en la calle. Y por tanto, dependiendo de la capacidad monetaria que pueda impulsar el municipio para cada concejal, también se va dificultando ese trabajo con equipos. Creo hoy día yo que además en la nueva constitución ojalá los concejales y concejalas podamos tener mayor herramienta de fiscalización, por ejemplo, junto con Contraloría, con control interno del municipio, que Contraloría no emita informes sobre la plata que ya está gastada, sino con que poder pedir opinión, por ejemplo, y que sea más rápida sobre la plata que se va a gastar. La fiscalización no puede solo recaer en representantes de la voluntad popular o en la ciudadanía. Y lo más importante, ¿dónde pueden realizarse ajustes para evitar todo este mal gasto de dinero fiscal que finalmente es dinero de todos los chilenos y chilenas? Contactamos a la AMUCH, Asociación de Municipalidades Chilenas, quienes prefirieron declinar de entregar comentarios. En cambio, desde la Asociación Chilena de Municipalidades decidieron hablar y analizar este complejo tema. Para un poco poner en contexto y dimensionar lo que significa la actividad municipal, solamente el año 2021 las municipalidades tuvieron adquisiciones, compras y procesos licitatorios de alrededor de dos billones, dos billones, reitero, de pesos en la actividad que generalmente hacen las 345 municipalidades del país. Así es, sorprendente, ¿no? Dos billones de pesos. ¿Y usted no sabe cuánto es dos billones de pesos? Bueno, son dos miles de millones de pesos que es lo que gastaron el 2021 las 345 comunas de nuestro país. Se requiere dar más agilidad a los procesos licitatorios, dar más agilidad a los procesos de compra, a las municipalidades de adquisiciones. Sabemos que Chile Compra y el portal Chile Compra ha aportado en ese sentido, pero creemos nosotros, y lo hemos hecho saber en muchas mesas técnicas, tenemos todavía un impulso que dar muy grande a lo que significa la modernización de este proceso de licitaciones, compras, adquisiciones que las municipalidades habitualmente están comprometidas. Esta realidad está muy lejos de terminar y tristemente parece haberse instaurado en cada gestión municipal, lo que sin duda alguna solo impacta negativamente en la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas, sobre todo porque son dineros de todos los chilenos. Bueno, y queremos saludar a esta hora de la tarde a Javiera Reyes, alcaldesa de Los Espejos, que veíamos en la nota, y a Tomás Bodanovic, alcalde de Maipú, que nos acompañan. Gracias a los dos, Ediles, por estar con nosotros. Vamos a conversar a este y el próximo bloque. Alcalde, usted ingresa esta denuncia a la Contraloría. Dice que hereda un déficit de 34 mil millones de pesos y una sanitaria, recordemos que la única sanitaria distinta es la que tiene Maipú, con 18 mil reclamos. ¿Cómo se explica una situación así? ¿Por qué uno podría culpar solamente a un gobierno comunal al que lo antecedió? ¿O esto es un tema más profundo que viene de mucho antes? Hola, buenas tardes primero a todas y todos quienes nos están mirando en la casa. Por supuesto, yo creo que este es un tema muchísimo más profundo, que se acrecenta o se agrava de forma muy profunda en la última gestión, pero que se arrastra durante muchos años, lamentablemente no solo en Maipú, sino que como veíamos recientemente en la nota, en todo el territorio nacional, donde yo creo que normalizamos un montón de prácticas en la gestión pública y en los municipios que realmente son un escándalo. ¿Cómo cuáles, alcaldes? ¿Como la hora extra sin justificar, por ejemplo? ¿Cuáles son las más comunes, cree usted? O sea, muchísimo. Yo creo que, mira, lo más pintoresco y lo que salió en el reportaje es lo de los peluches, pero lo de los peluches en términos financieros es insignificante. Son 50 millones de pesos. Por supuesto que no corresponde gastar plata que debiera ir para la educación pública en peluches, pero en términos gruesos, acá, como tú bien decías, el déficit era de 34 mil millones de pesos. O sea, el nivel de deuda o de malgasto que se tuvo durante mucho tiempo de forma sistemática eran grandes cifras de dinero que se despilfarraban en distintos ítems y también grandes inversiones que tenían que realizarse y que no se hacían. El caso de Smapa es muy complejo. Nosotros sí, tenemos la única sanitaria municipal de Chile, lo que es un motivo de orgullo. Pero el nivel de gestión y de abandono que tuvo Smapa, donde hubo más de 34 mil millones de pesos, atención, 34 mil millones de pesos que debiesen haberse invertido en su plan de inversión, en su plan de desarrollo, según compromisos que se tenían con la superintendencia y que sencillamente no se invirtieron. Y hoy día es cosa de caminar las calles de Maipú y ver cómo el agua corre por las calles, cómo las cañerías se revientan permanentemente, cómo los alcantarillados se rebalsan. Y ahí vemos que evidentemente hubo una gestión pública irresponsable, poco transparente, que no ponía el foco en las mayores urgencias, pero que ya estamos revirtiendo afortunadamente con una gestión que venga a poner el gasto en las prioridades de la gente, que venga a ser responsable en no gastar recursos que no existen y dejarte un último dato para cerrar. Tú hablas de las horas extras, que también fue un caso muy bullado en Maipú, por el pago excesivo de horas extras, principalmente a directores o equipos de confianza, que son los grados que más dinero ganan. Nosotros al llegar al municipio tuvimos una política de pago de horas extra cero, tanto a directores como a personal de confianza y trabajadores de la alcaldía. En solo ese ítem, en el pago de horas extra, hemos logrado ahorrar en estos seis meses más de 635 millones de pesos. Es decir, se puede hacer una gestión diferente, más responsable, y eso trae consigo que hoy día hayan 635 millones de pesos disponibles para gastos que beneficia a la comuna y no el bolsillo de unos pocos. Si uno saca la cuenta, son más de 100 millones de pesos mensuales en horas extras. Así que es muchísimo. Vamos a volver con usted, alcalde. Me tengo que ir a un corte bien breve. Alcaldesa Reyes, voy a volver y retomar con usted en el próximo bloque para que me cuente cuál es la situación de los espejos y también analizar esta cifra que es bien desgochosa, porque al final uno piensa en los municipios en total y que más del 52% de los municipios del país completo tenga problemas de esta naturaleza. Bueno, habla que hay muchas cosas que hay que corregir. Vamos a una pausa y seguimos conversando en continuo en directo. Estamos conversando con los alcaldes Tomás Bodanovich y Javiera Reyes, alcaldesa. Le dije que íbamos a partir con usted de este bloque para que nos cuente cuál es la situación de los espejos, cuáles son las irregularidades que ustedes han podido detectar y también que nos dé su visión en general de lo que está pasando con los municipios, porque al parecer hay una maquinaria de fraude que se han ido conociendo a través de los municipios y se han ido repitiendo a lo largo y ancho del país. Bueno, Humberto, saludarte, saludar a la colega Bodanovich también. Yo creo que un elemento importante es que por algo pasó lo que pasó también en octubre de 2019 y yo creo que aquí hay una crisis tremenda de la institucionalidad donde lamentablemente muchos de quienes fueron parte de las distintas municipalidades quedan incluidos dentro de toda esa situación. En esta consigna, digamos, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. ¿Qué es lo que ha pasado en la Comuna de los Espejos? Bueno, comentarte nosotros de lo que ya hemos ejecutado una denuncia por estafa por el caso Aparcadero, un caso que ha tenido connotación nacional donde nuestro municipio fue el primero en tener contrato con dicho aparcadero ubicado en la Comuna de San Bernardo. También nos sumamos a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, la cual incorpora fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible sobre exposición de la imagen del ex jefe comunal. Y también presentamos una por fraude al fisco que también aparece en el último informe realizado por la Contraloría, dadas funciones que no se lograron acreditar. Esto quiere decir que el informe da cuenta de que hay servicios por el cual, entre comillas, el municipio hizo contrato y esos municipios hoy día no tienen cómo comprobarse. Entonces estaríamos hablando de lo comúnmente conocido como funcionarios fantásticos. Esos son algunos de los elementos que nosotros hemos encontrado en este municipio. Este es un municipio de pocos recursos. Somos una comuna donde todo cuesta y en ese plano ya de lo que hemos contabilizado en irregularidades estamos hablando de 2.000 millones de pesos en un contexto de 17.000 que más menos tiene el presupuesto. ¿Cómo lo hacemos para el futuro, alcalde, alcalde Odanovic? ¿Cómo lo hacemos para el futuro para que esto no dependa de la probidad de un alcalde? Que no aparezca un alcalde que se transforme en una isla, en un paréntesis en el gobierno comunal y que después cuando deje su periodo, digamos, pueda llegar otro que eventualmente pueda cometer lo mismo. Lo digo porque esto estamos viendo que se arrastra hace mucho tiempo, que al parecer hay un modus operandi que se repite en distintos municipios. Y uno lo escucha cuando dice, no, pero es que por las corporaciones ahí se puede robar mucha plata. Como si fuera algo de lo más habitual. Y al parecer se ha estado efectuando fraude hace mucho más tiempo del que nosotros creemos. Y que ya hay una manera de hacerlo que todos conocen, pero que públicamente empieza a salir ahora. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que esto no se vuelva a repetir? ¿Cómo ordenamos a los distintos municipios considerando, insisto, que más de la mitad de las municipalidades, como vemos en pantalla, son investigadas por corrupción? ¿Está muteado, alcalde? Ahí sí. Ahí sí. Yo creo que acá ha existido un problema bien sistémico, Humberto, que básicamente los alcaldes o alcaldesas se han ido convirtiendo como en patrones de fondo. Entonces, dentro del municipio hacen un poco lo que quieren y gastan recursos en lo que quieren y dan las instrucciones que quieren. Y hay pocos contrapesos de control efectivos. Muchas veces, bueno, sabemos que hoy día tenemos herramientas de fiscalización en el consejo municipal, en las direcciones de control de los municipios. También Contraloría ejerce un rol fiscalizador, pero parece que no ha sido suficiente, porque a fin de cuentas el alcalde tiene una cantidad de poder al interior de la institución que le permite hacer y deshacer a destajos según sus pretensiones. Y como dices tú, no podemos acá estar dependiendo de la probidad o de las buenas intenciones del alcalde de turno para que haya transparencia y buen uso de los recursos públicos. Porque si no lo que ocurre, como en el caso de Maipú, pero que no somos la única comuna, es que aquí se despilfarraron 34 mil millones de pesos y al final del día la cuenta la paga quién? La pagamos ya, la pagan los vecinos y vecinas de la comuna que hoy día tienen que ver con un montón de servicios se restringen, como el presupuesto municipal se tiene que achicar un montón. Y los municipios prestamos servicios que son básicos. O sea que hay necesidades básicas de vecinos y vecinas de Maipú que no van a poder ser cubiertas por el municipio los próximos años porque tenemos que pagar una deuda. Y ahí yo creo que es fundamental avanzar en mayores contrapesos de control dentro de los municipios. Lo hemos dicho siempre, queremos municipios o gobiernos locales con más recursos, con más atribuciones, pero eso necesariamente tiene que ir acompañado de darle poder al municipio como institución, pero quitarle poder al alcalde de turno y distribuirlo de mejor manera tanto en el consejo como en las instituciones que estén encargadas de controlar o de fiscalizar, porque si no nos pasa lo que nos está pasando en los municipios, que no es permitible, no puede ser que se gasten esa cantidad de recursos públicos y que después nadie se haga responsable. Y nosotros hemos interpuesto una querella, estamos en un proceso de auditoría interna y externa, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que del próximo año del presupuesto municipal hay 8 mil millones de pesos que tienen que ir directamente a pagar deuda. Y esos son 8 mil millones de pesos que dejan de estar en medicamentos, en servicios sociales, en instalación de reducción. Y además va aumentando el descrédito a la política, porque cuando un candidato alcalde promete algo, de las cosas que quiere hacer cuando llegue al gobierno comunal y lo logra, bueno, no contaba con que tiene en este caso, no sé, 8 mil millones de pesos menos porque tiene que pagar una deuda y eso se podría destinar a cosas que se prometieron para cumplir en el gobierno. Alcaldesa Reyes, ¿usted cree que de todas maneras esto, este informe del CDE que es tan lapidario, pueda arremeser un poco los municipios, pueda hacer una voz de alerta de decir, bueno, se nos acabó el chipe libre, aquí hay que tener cuidado, no digo los alcaldes, digo a todos, incluso los funcionarios que cayeron en estos chanchullos. Sí, yo creo que hay un tema importante respecto a visibilizar lo transversal que son estas malas prácticas. Yo estoy de acuerdo con que finalmente la institucionalidad, el Estado no puede depender de qué tan comprometido es un alcalde o alcaldesa con la probidad o no, eso es central. Yo creo que en eso también hay que mirar algunos otros mecanismos de control, por ejemplo, parte de la querella que tiene el Consejo de Defensa del Estado contra el exalcalde, también tiene que ver con las cajas de mercadería, entonces, también cuando hablamos de una lógica clientelista, clientelar, también se presta mucho para hacer prácticas, para llevar adelante prácticas que están enfocadas como en ciertos grupos objetivos y no para pensar políticas públicas, que es en teoría lo que debiéramos hacer los municipios y eso también va desequilibrando el camino. Yo creo que hay otros elementos en relación a cómo los propios municipios nos hemos puesto y también las nuevas administraciones nos hemos puesto a disposición de auditar nuestros municipios. Nosotros hemos tenido, nos sentimos muy afortunados de la acción que ha tenido la Contraloría en nuestra municipalidad. Para nosotros era tan complejo en un principio, hablando justamente de inequidad de recursos, el poder disponernos a contratar una auditoría porque contratar una auditoría externa nos iba a salir 25 millones de pesos en el mundo privado y esos son recursos que nosotros como municipios de verdad nos cuesta mucho tener y por eso duele ver que en apenas la querella del CBE hacia la exadministración estemos hablando de 150 millones de pesos en un periodo de tiempo bastante acotado estamos hablando de aproximadamente 2 mil millones que para nosotros de verdad son recursos significativos porque esta comuna requiere mayor actuar del Estado. Sí, y alcalde para ir cerrando bien brevemente porque tengo que entregar ¿cree que podría servir aquí el rol por ejemplo del gobernador regional en cada región para poder establecer algún tipo de protocolo y que esto no dependa de cada alcalde o de la buena voluntad de cada alcalde? Yo creo que puede jugar lo que hay algo importante también Humberto que yo creo que no es menor los casos de corrupción que nosotros estamos conociendo no ocurrieron en comunas pequeñas aisladas de zona extrema pasaron en municipios que debieran estar en el ojo o sea Vitacura Maipú Las Conde Santiago Centro son comunas emblemáticas donde no solo el consejo municipal también los medios de comunicación la ciudadanía la institución del estado debiesen tener los ojos puestos entonces si estamos conociendo este tipo de casos en municipios tan emblemáticos y tan grandes revisemos lo que está ocurriendo en el resto y por eso este informe también está en la vidaria porque aquí no se trata de hechos aislados hay una conducta sistémica y por supuesto que tenemos que reevaluar creo yo debajo de esta nueva constitución también la institucionalidad que nos va a permitir avanzar en municipios más transparentes hoy día yo creo que hemos visto una gran camada de alcaldes y alcaldesas jóvenes que estamos entrando con otro espíritu con otros principios con un apego a la probidad a la transparencia firmando convenios con el consejo para la transparencia con contraloría auditando los municipios pero eso no puede bastar y quizá el rol de los gobernadores puede ser interesante nosotros estamos teniendo una articulación muy grande con Claudio Rebo acá en la metropolitana que creo que se puede replicar para tener distintas instituciones que velen por el correcto uso de los recursos públicos porque no lo olvidemos la plata de los municipios sale del bolsillo de los vecinos y por tanto tenemos que cuidarla y sumado a eso para que quede claro cada vez que se financia una irregularidad hay un vecino o un grupo de vecinos que deja de tener los beneficios que prometen por supuesto los alcaldes se me va el tiempo y quiero agradecerle a los dos su tiempo por haber conversado con nosotros alcaldesa no me queda tiempo ya me están retando así que tengo 10 segundos se nos pegó 10 segundos solamente comentarle que presentamos una iniciativa una norma popular donde hablamos también de la justicia territorial y de como hoy día habemos municipios como Los Espejos que tenemos 160 mil pesos por habitante para gastar a la año y otros municipios que tienen por sobre un millón Tomás también está apoyando la iniciativa y queremos invitarlos porque hoy día si bien estamos afectadísimos por estos casos de corrupción también estamos afectados por la gran desigualdad que tiene este país es un tema que no va a parar no vamos a dejar de tocarlo por supuesto ahora es un pincelazo pero por supuesto un tema que vamos a seguir tocando en los próximos días gracias alcalde Vodanovic gracias alcaldesa Reyes por su tiempo por haber estado con nosotros esta tarde acá contigo en directo que estén muy bien cuídense no vamos a dejar de tocarlo no vamos a dejar de tocarlo no vamos a dejar de tocarlo